Vale chicos, por fin, veo la estructura que hemos buscado tanto tiempo Esperate, esperate, ya te está pescando, ya te está pescando, ¿ves eso? ¡Ah, es pesadito! Deja de pescar, que ahí no vas a encontrar nada más que huesos de esqueletos de dinosaurios antepasados Pero, pero Capley, 99% fe, 1% probabilidades Vaya, no encuentro fallas en su lógica No importa Pero que ya tenemos comida, o sea, ¿pa' qué buscan más? Y sobre todo en arena, oh por Dios Pero es un pescado, tú no le sabes al pescadito Joder, venga, venga, ya dejen el pescado, ahorita cocinamos pescado y pescamos Venga, vamos a la estructura, pues Que ya llevamos bastante tiempo buscándola y por fin la encontramos ¡Oh, es cierto! Ángel, deja el pescado para luego Vale, 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 vale Ok, ok Tengan mucho cuidado porque me hablaron de que en esta estructura hay muchas pruebas difíciles Para conseguir el loro que hay ahí, tenemos que pasarlas ¿Quién te lo contó? ¿Quién te lo contó? ¿Es de fiar? Eh, claro, me lo contó Betofei Ah, bueno No me escomparía mucho de él, eh ¿Me persino? ¡Adelante! Bueno, venga, vamos, vamos, vamos Tengan mucho cuidado, eh ¿Están seguros de esto? ¿No? Ok Ojito, mira Aquí, aquí, aquí ¿Ahí? Aquí tenemos A ver Esta es la marca, esta es la marca ¡Vamos, vamos, vamos! Dale, 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 dale ¡Vale, dale, dale! O sea, no hay extrao un pico No juegas No, 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 no ¡Rompemos! ¡Ahí están los compres de oro! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¿Y ahora qué? ¿Nos tiramos? Hay uno que tiene que bajar Tiene que arriesgarse Dale, dale ¡Yo voy, yo voy! ¡Vamos, Benito! ¡Vamos! ¡Ahí está el oro, ahí está el oro! ¡Escuchen eso, escuchen eso! ¡No! ¿Qué? ¿Chicos? ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¿Dónde estás? ¡Ahí estamos, Ángel! ¡No te veo! ¡Atrás tuyo! ¿Dónde? ¡Ahí están! ¡No lo vi! ¿Dónde estamos? Oye, ¿dónde estamos? Esto parece un lugar sin salida ¿Qué es esto? Pero... ¡Espera! ¡Cuidado, cuidado! ¡No sabemos qué cosas podrían estar aquí! ¿Cómo fue que llegamos aquí? ¿No estábamos allá? ¡No sé, no sé! ¡De pronto estaba maldita ese templo! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, Capplay, Azu y Ángel Bienvenidos a mi Backworld En este mundo no hay salida No hay fin No hay personas Solo pasillos solitarios ¿Creen que tienen lo necesario para salir de aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! Pueden intentar lo que más quieran Pero nunca encontrarán una salida para escapar ¡No, loco! ¡Qué miedo, qué miedo! ¿Cómo vamos a escapar aquí? ¡Tenemos que buscar la salida! ¡Venga! ¡Eh, yo tengo una idea! ¡Yo tengo una idea! Siempre romper los bloques Es la mejor solución ¡No, no, Capo, no! ¡No puedo romper los bloques! ¿Qué? ¡Ahí está! ¡No, pero hay tierra madre! ¡No, esto es inrompible! ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir? ¡No me gusta este lugar! ¡No me gusta este lugar, Capplay! ¡A mí tampoco me gusta! ¿Y por qué el suelo está untado de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es moco Una mancha... Mancha verde y... ¿Qué es eso? O sea... ¡No, no sé! ¡Está bien feo! Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Chicos, yo no sé Yo me quiero escapar de aquí ¡Ya me quiero ir! ¡Chicos! ¿Qué es eso? ¿No vieron algo allí? ¡Hola! ¿Qué es esta cosa? ¿Aló? ¿Hay alguien? ¡No hay nadie! No era nada ¿Ustedes vieron lo mismo que yo vi? ¡Sí, sí, sí! ¿No vieron las cosas negras? ¡Toda espantosa! Pero... ¡Ay, no, chicos! ¿Dónde estamos encerrados? ¡Tengo mucho miedo! ¡Chicos! ¡Tenemos que salir de aquí ahora! ¡Es peligroso! ¡Vamos, vamos! Síganme, síganme Aquí voy a encontrar camino Voy a encontrar camino Chicos, aquí se ve algo de madera A ver, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es eso? Lo cojo esto A ver ¡Oh, oh, oh! ¡Nos da madera! ¿Tienes madera? Sí, nos da madera No sé ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir la madera? Bueno, tenemos madera Podemos hacer armas ¡Sí, podemos hacer armas para esa cosa! Es verdad, es verdad, es verdad Pero ya tengo mi espadita Pero bueno, yo creo que Igual tenemos que construir hachas y tal Porque de pronto habrá Algunos escondites secretos Y servirá para eso ¿Qué son estas cosas? ¿Eso también podrían ser Más materiales? Esto huele como a sangre ¿Qué? ¡Claro, esto es sangre! ¿Cómo que? No, no, chicos Esto me está dando mucho miedo Las paredes son rojas Estamos encerrados Los ventiladores ¡No, no paran de sonar! ¡Te vas a contar la salida de una vez! Pero lo más importante No, espérate No nos tenemos que... Oh, Dios No se separen Vale, no nos separen ¿Recuerdan las películas de terror? Separarse Lo peor que pueden hacer Es verdad Hay que estar juntos Hay que estar juntos todos Juntos todos Chicos, chicos Yo tengo un plan perfecto ¿Me escuchan? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué tuvo que play? ¿Una cosa negra? ¿Qué cosa? ¿Esa cosa negra Que vivas anteriormente? Sí, sí, sí No, es que estaba atrás mío Chicos, tenemos que movernos ¡Movámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Movámonos rápido! ¡Eso debe ser un asesino Con rosa y sangre! No nos escapemos No nos separemos No nos separemos Venga, venga, venga Ángel ¿Dónde estás? Ángel, por atrás No nos encuentro, chicos ¿Dónde están? ¡Acá! Ángel ¡Oh, my God! ¿Dónde están? Estamos... Ángel Estamos... Ángel Ángel, deja de dar vueltas Ven, vamos Vamos, vamos Continuemos Continuemos caminando por acá Vamos a buscar materiales Y vamos a hacer un poquitico de... De armita Ajá Sí, sí, sí Saqueamos materiales Pensar correcto es lo que hago Chicos, chicos Miren lo que encontré aquí Mira, ¿quién es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? Es como un portavoz Un cofre ¿Qué? Un cofre Ven, ven, ven Ven, a subir Primero el cofre A ver, ¿qué hay acá? Hay un reloj Una brújula Ya, ya recogimos todas las cosas ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que no podrán salir? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Estoy con miedo No sé No sé Esto, esto Esto será seguro Tiramos un bloque ¿Cómo vamos a saber si está vivo, Capley? Es un bloque No sé Yo diría que Diría que Queremos a Ángel ¿Por qué vivo? Ángel ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Sí, creo que estoy en el más allá Es hermoso ¿Qué? ¿En serio? Vale, vamos, vamos ¿Qué? Ángel Ángel ¿Qué estás? No lo veo Mira, qué oscuridad No puedo avanzar ¿Cómo estás, papu? Ángel ¿Cómo están? Chicos Ahí voy a ir caminando ¿Qué? ¿Qué es eso, negro? No, no, no ¡Estás asqueroso! No, aléjate, sucio Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Ahí estamos ¿Qué es eso ahí? No sé, no sé, no sé Hay monstruos, hay monstruos aquí Cuidado, hay monstruos por aquí Tenga mucho cuidado, eh Y se escucha también Uno le pisma por ahí Ok, chicos, ya Ya tengo la solución Tenemos que Que buscar el portal correcto Porque mira que Nos tepeamos al portal Y nos tepeamos por todo el otro lado Pero Pero, Capley ¿Qué es eso? No, no, no Uy, ya no, no, no ¿Qué es eso? Uy, corra, corra Corra, corra Hay monstruos Hay monstruos Capley Chicos Cuidado, cuidado Corra ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No nos sigue, ¿verdad? Ay, el Enderman me asustó Qué miedo No nos sigue, ¿verdad? ¿Ya desapareció? Sí, sí Ya desapareció Capley, no vayas para allá Bro, hay que enfrentarnos Hay que ver con qué estamos lidiando aquí ¿Por qué no estás encerrado? Dame cuidado ¿Qué era eso? Tenemos que pensar bien las cosas No sabemos qué es eso No podemos ir corriendo por ahí como si nada Además, ¿quieres encontrar el portal? Pero la brújula no funciona Oh, estamos liados Tenemos que ir búscando entre paredes y paredes Venga, chicos, no nos separemos Vámonos juntos No miren nada, Enderman Tenemos que ir así agachaditos mirando Vamos, vamos, vamos Ok Vamos, chicos Yo por aquí siento que hay una salida No sé Según mi caña Según mi caña Es por allá ¡Oh, mira! ¡Miren! ¡Cuidado, hay sangre! ¡Tienen cuidado! Hay un texto ¿Y ese cartel? Hay un texto ¿Qué dicen? A ver, dicen No podrán escapar de este lugar ¡Jamás escaparán! ¡No lo digas así que me da miedo! Pero es que tengo que ponerle suspenso Ah, bueno, pues ¡Cállate en el cofre! ¿Lo repito? Claro Bueno, bueno No podrán escapar de este lugar ¡Jamás escaparán! Eso dice La revives, ¿eh? La revivo Sí, sí, sí A ver, cae en el cofre A ver Tenemos el pecaíto Lo logramos Sí, sí El pecaíto, el pecaíto ¿Cómo sabe el monstruo que estábamos buscando pescados hace rato? ¿Qué? ¡Lleve nuestra mente! ¿Cómo? ¡Lleve la emoción! ¡Ay, no! ¡Eso! ¡Qué miedo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh, miren, miren! ¡A lo lejos! ¿Y es el portal? ¡El portal, chicos! ¡Lleve! ¡Aparece eso! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡What! Chicos, chicos, tenemos que irnos, chicos, ¿qué es eso? ¡Yo no voy caminando, chicos! No, no sé ¡No! ¡No está entre! ¡Este toco! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, miren para atrás! ¡No, miren para atrás! ¡No, miren para atrás! ¡Por qué? ¡Miren para atrás! ¡Ok! ¡Hola, eso! Vale, estamos aquí ¿Y Ángel? ¡Ángel! ¡Ay, bro! No te me acerques así ¡Que me asusta! Oye, pero, what the fuck ¡Ah, pero si soy hermoso! ¡Joder, papachito! ¡No, no has miedo! ¡Joder! ¿Ahora dónde vamos? Estamos en una tubería Tenemos que buscar la salida Vale, estamos en... Esto digamos que es como el nivel 3 Tenemos que buscar ir para allá o para allá ¿Qué, Prey? Según mi caña A ver, caña, ¿dónde apuntas? Bueno, para allá Tu caña no sé si nos lleva mucho ¡Apuntó mi cabeza, loco! ¡Apuntó mi caña! ¡Quítame tu caña! ¡Quítame la que no me deja ver! Vale, vámonos para allá ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ok! Yo tengo mucho miedo, ¿eh? Ya hemos pasado bastantes cosas Y hasta sangre había Yo ya quiero escapar acá ¡Tenemos que salir! ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que se ve por allá? ¡Sony! ¿Es Sonic? ¡Es Sonic! ¿Qué? ¿Qué? ¡Que se acerca, que se acerca, que se acerca! ¡Que se acerca! ¡Cáplenme, se acerca! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Viene! ¡Sigue viviendo! ¡No viene! ¡Sigue, sigue viviendo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos, chicos, corren! ¡Sigue corriendo! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡Corre! ¡No paren! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, pero no me peguen! ¡Pues es asqueroso! ¡Corre, me peguen! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡A ver, vamos, vamos, vamos! ¡A ver, la vuelta! ¡Hay un portal! ¡Hay un portal! ¡Los ancestros tenían razón! ¡En la vuelta de las giras a la salida! ¡Me voy! ¡Vamos! ¡Ajú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hemos salido, Asu! ¡Hemos salido! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¿Ángel? ¿Ángel? ¡Ángel! ¡No puede ser posible! ¡Pero! ¡Se nos quedó! ¡Se nos petó el ángel! ¡¿Y ahora qué hacemos?! ¡Ay, no! ¡No sé, no sé! ¡Ay, yo no sé! ¡Ay, qué, qué! ¡Yo me voy! ¡O sea, no! ¡Yo no me quiero quedar aquí, eh! ¡Pero Capley! ¡No sé, no sé dónde está Ángel! ¡Pero yo me voy para casita! ¡Yo me voy! ¡Ya me voy! ¡No me lo abandones! ¡Ah! ¡No puede ser posible! ¡Estoy aquí de nuevo! ¡No! 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 ¡Sáqueme de aquí! ¡No! ¡No!